...que nos acompañan en la mesa directiva, bellísimas reinas, invitados especiales, señoras y señores. Te permito dar el informe de labores durante estos cinco meses de trabajo. Al cumplir, moro moro, el 68º aniversario de parroquialización, expreso ante mi pueblo y ante las autoridades el mensaje fraterno de solidaridad y gratitud por habernos ayudado de una u otra manera. Para que se hagan realidad las obras que, siendo de interés colectivo, han sido atendidas durante el año 2009. Al dar cuenta de las obras y proyectos, mi gratitud para el señor alcalde de Piñas, el ingeniero Joseph Cueva González, quien, junto a las señoras concejalas y concejales, siempre nos ha dado la mano ayudándonos económicamente y haciendo realidad muchos trabajos por administración directa y también con la mano de obra de la comunidad. Pueblo de moro moro, hombres y mujeres libres de esta parroquia, una de las más progresistas de nuestro cantón. En nombre del gobierno municipal de Piñas, en nombre del pueblo de Piñas, queremos expresarles, a través de ustedes, a todos y cada uno de los niños, de los jóvenes, de los hombres y de las mujeres, de moro moro, de todos y cada uno de sus sitios, de todos y cada uno de sus barrios, un saludo muy cordial, muy respetuoso. Queremos realmente congratularnos por estos 68 años de parroquialización. Yo quiero que antes de continuar, me permitan hacer una disresión. Realmente, la placa que acabo de recibir es totalmente inmerecida, yo creo que se la merecen ustedes. Muy bien se la merece Adelita, yo creo que se la merece el párroco David Guayanaí, yo creo que se la merece la distinguida directora de la escuela, los profesores, las profesoras, los dirigentes barriales, todos y cada una de las personas que componen este conglomerado humano. Que nosotros reiteramos y ratificamos nuestro compromiso. Ofrecimos hacer una administración participativa, así lo estamos haciendo. Aquí se realizó la primera sesión del consejo en muchísimos años, y la primera desde que se aprobó la constitución en la que consta la silla vacía y la descentralización administrativa en el Ecuador. Esta fue la primera parroquia a la que acudió el consejo al pleno de Piñas a sesionar. Y luego de eso, permanentemente vamos a estar aquí. Y no solamente ese aniversario tan digno y tan necesario en todos los años para celebrar y para congratularnos con cada una de las festividades, sino también para trabajar. La mejor forma de festejar un aniversario de parroquialización, la mejor forma de hacer honor a los hombres y las mujeres de Moromoro, a los hombres y las mujeres de Piñas, de nuestra provincia y de nuestra patria, es trabajando mancomunada y planificadamente. Así es, hay un plan nacional de desarrollo, hay un plan de desarrollo provincial que se nos está actualizando. De la misma forma nosotros estamos en la misma línea de pensamiento y de acción. Hemos conseguido los recursos ya en estos cinco meses para realizar el plan de ordenamiento territorial de nuestro cantón, en el que se incluyen las parroquias. Estamos gestionando para hacer el plan catastral de las parroquias y poder tener una verdadera planificación. Estamos actualizando nuestro plan de desarrollo estratégico cantonal que ha dormido el sueño de los justos por muchos años. Cuando asumimos la administración del gobierno municipal de Piñas, dijimos que íbamos a trabajar de afuera hacia adentro. Así lo estamos haciendo. En días anteriores dimos cuenta de nuestros actos y siempre hemos privilegiado al sector rural y al sector periférico de nuestro cantón y de nuestra ciudad. Porque creemos, porque sentimos, porque nuestra ideología parte del servicio, nuestra ideología de equidad y la búsqueda permanente de que haya equidad y justicia social. Por esa razón hemos lastrado, mejorado más de 120 kilómetros de vías. Hemos conseguido más de 2.500.000 dólares. Y lo digo ahora, dijimos 2.132.000. Ya tenemos la seguridad porque ya tenemos ratificado el compromiso de 500.000 dólares más, 300.000 que aporte el gobierno nacional para ser el distribuidor de tráfico en Buenaventura, que es jurisdicción de la parroquia Moromoro. Ese es el homenaje que les queremos hacer a ustedes como gobierno municipal de Piñas. Se firmó el día de ayer también un importante convenio con la Fundación Jocotoco para intervenir y trabajar en el bosque húmedo de Buenaventura, protegerlo, preservarlo y convertirlo en un espacio turístico a nivel provincial y nacional. Vino el presidente mundial de la Fundación, firmamos en el gobierno municipal y vamos a intervenir tanto en el chorro virigo que le mencionamos nosotros, como en el chorro que accede a la parroquia de Moromoro. Pero también lo vamos a intervenir, vamos a trabajar para que esta parroquia que con tanto esfuerzo, con tanto esmero de sus hijos se ha convertido en turística, vamos a darle todo el impulso necesario. Todo esto se puede hacer mancomunadamente. Dios saludo y cerebro la reunión que tuvimos en días anteriores con el señor prefecto, con la señora viceprefecta, para trabajar mancomunadamente por el beneficio del pueblo de Piñas, por el beneficio de todas y cada una de las parroquias. Los invito a cada uno de los locales de las juntas parroquiales, a cada uno de los dirigentes barriales, a que dejando de lado cualquier circunstancia, se privilegie siempre el interés colectivo, se privilegie siempre nosotros, en virtud del colectivismo, dejando de lado el yo, que tanto daño nos ha hecho, dejando de lado ese individualismo, al que esta crisis de valores, al que esta crisis económica nos ha empujado. Es el momento de nosotros, es el momento de que en conjunto, saquemos adelante a este pueblo, que por muchos años, con el esfuerzo de sus hombres, de sus mujeres, tan valiosos, está en el lugar que le corresponde. Lo ora por Moro, en este 68º aniversario de la cantorización, y la mano abierta del gobierno municipal de Piñas, para seguir trabajando, con los distintos niveles del gobierno, para hacer más grande aún, a este pueblo que tanto se lo merece. Muchísimas gracias. E invito a todos ustedes, a que hacemos la copa, y brindemos por un año más, por con estos debidos acontecimientos, a la parroquia del Moro Moro. Muchas gracias. Salud. Gracias. 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 Gracias.